Hola, bienvenido. Los observers en Laravel son una herramienta muy interesante que nos ayudan básicamente a conectar clases con los modelos de Eloquent y escuchar los eventos que puedan emitir estos modelos. De esta forma lo que podemos hacer es en lugar de ensuciar los modelos con mucha información, con mucha escucha de eventos, podemos tener una clase aislada que sea un observer y que esté escuchando los eventos que Eloquent vaya disparando. Bien, así que un observer básicamente sería eso, una clase que podemos crear para poder tener de forma aislada en una clase separada una escucha a los eventos que Eloquent pueda ir disparando conforme se va ejecutando nuestra aplicación. Para poder crear un observer simplemente ejecutaríamos el comando artisan make observer, nombre del observer y el flag model con el modelo que queremos utilizar para este observer. Esto básicamente crearía un observer llamado user observer dentro del directorio app observers similar al siguiente. Fíjate que es una clase que no tiene nada, es una clase muy sencilla donde se pueden ir definiendo todos los métodos en forma de eventos que Eloquent vaya a ir disparando. Por ejemplo, el método created. El método created va a ejecutarse cuando Eloquent en el modelo user ejecute el evento created y aquí nos va a ofrecer el usuario. Bien, si vamos a ver los eventos que hay disponibles, fíjate, los eventos que tenemos disponibles en Eloquent son retrieved, creating, created, updating, updated y un montón de eventos más. Todos estos eventos son los que podemos definir en forma de método dentro de estos observers y simplemente por escuchar o por definir estos métodos vamos a poder hacer lo que necesitemos en cada punto. Si volvemos de nuevo a la sección de observers, fíjate que si seguimos bajando nos dicen que para registrar un observer simplemente tenemos que utilizar este atributo, observed by, con los observers que podamos tener. Es un array y podemos definir uno o los que queramos separados por coma. Y esto automáticamente va a hacer que los observers estén funcionando en nuestros modelos, en este caso en el modelo user, pero lo podemos hacer para cualquier otro modelo. Esto tiene una pinta maravillosa y te preguntarás que qué tiene de malo. Bueno, de malo realmente no es que tenga nada, pero hay varios casos en los que esto no debería ser utilizado y te pongo un caso. El primer caso donde sí que lo podríamos utilizar los observers y que me parecen una buena herramienta es cuando estamos desarrollando nosotros un proyecto que a lo mejor es un proyecto personal para nosotros o es un producto en el que solo vamos a participar nosotros como desarrolladores. En ese caso me parece que es una buena idea utilizar observers o puede ser una buena idea, no tiene que ser un requisito, porque somos nosotros los únicos que vamos a trabajar con este tipo de funcionalidades. Y sabemos que cuando se vaya a crear un usuario con el método create se van a ejecutar una serie de eventos y podemos a través de nuestros observers estar escuchando estos eventos y llevar a cabo determinadas tareas. Como por ejemplo, en el evento created podríamos notificar al administrador o al usuario de que la cuenta se ha creado por poner un caso. Esto está bien porque solo trabajamos nosotros y sabemos que lo hemos hecho así. Ahora imagínate que estás trabajando en un equipo de tres personas, incluyéndote tú, y os ponéis de acuerdo en trabajar con observers. Es decir, mientras habéis estado definiendo la aplicación, mientras se ha estado definiendo la aplicación, acordáis que vais a utilizar observers y que los vais a definir en forma de clase y que esto siempre va a ser así. Además vais a documentar esta funcionalidad para que quede plasmada en un documento conforme la aplicación se van a utilizar observers. De esta forma, cuando vayamos a ejecutar una acción, en lugar de tener una acción con mucho código, tendremos una acción con el código necesario para poder crear el usuario y luego todo lo que queramos hacer una vez se ha creado, por ejemplo, lo vamos a pasar al observer. Esto también sería bastante válido, pero aquí hay que tener en cuenta muchas cosas. La primera de ellas y la más importante. Si estás trabajando en una empresa en la que hay mucha volatilidad de empleados, es decir, empleados entran, empleados salen, entran perfiles de cualquier tipo, junior, middle y senior, y no se sabe lo que van a estar cada uno, ni te puedes llegar a familiarizar con ninguno de ellos para poder trabajar, no creo que sea una buena idea trabajar con observers. Básicamente porque el principal problema de los observers es que encapsulan la información, las acciones que se están llevando a cabo dentro de una clase y este encapsulamiento para mí es excesivo en muchos casos, porque dejas de ver lo que realmente se está pasando en la aplicación. Yo no sé lo que se está haciendo en el user observer si no tengo conocimiento de que se está haciendo uso de un user observer. Es decir, cuando yo creo un usuario, creo el usuario, y si hay un observer que se está escuchando a través del modelo, como podemos ver aquí, yo no tengo ni idea de lo que se está haciendo ahí, ni de si se está utilizando o no. Y este es el principal problema. Además, hay muchos desarrolladores que están empezando que ni siquiera saben lo que es un observer, porque conocen lo básico de una aplicación, de cómo hacer un CRUD, de cómo enviar una notificación y cosas básicas, pero a lo mejor no conocen lo que es un observer, ni han trabajado nunca con ellos. Y cuando van a hacer algún desarrollo, si les piden hacer alguna funcionalidad, directamente no van a ir a ver si hay un observer que está haciendo esto o no. Van a virar la acción o el caso de uso, van a ver que no se está llevando a cabo esa funcionalidad y la van a implementar ahí directamente. Porque no hay ninguna pista realmente que nos diga que se está llamando a un observer desde la acción que se está ejecutando. Por eso, a mí, en lugar de los observers, lo que me gusta es utilizar eventos. Es decir, si yo lo que quiero es hacer algo cuando se ha creado un usuario, prefiero hacer uso de eventos y de listeners. Puedo crear un evento, por ejemplo, llamado User Created, y en ese evento User Created lo puedo disparar cuando se haya creado el usuario en la acción User Created Dispatch, y cuando he hecho el dispatch, como voy a tener una serie de listeners que van a estar escuchando a ese evento, lo que voy a hacer en cada uno de esos listeners va a ser una tarea concreta. Por ejemplo, notificar al usuario de que se ha creado la cuenta, notificar al administrador de que se ha creado una nueva cuenta, y hacer todo lo que pueda necesitar. De esta forma, entonces sí que en la acción o en el caso de uso voy a poder ver que se está disparando un evento. Y si voy a revisar esa clase, ese evento, voy a ver que tiene una serie de listeners asociados. Y de una forma muy sencilla, voy a detectar que realmente se están haciendo más cosas aparte de lo que está haciendo la acción. Por ese motivo, a mí no me gusta nada trabajar con Observers, y los intento evitar siempre que puedo. Porque al final, si trabajamos con equipos muy volátiles, o trabajamos con desarrolladores que tienen menos experiencia, y que no tenemos mucho contacto entre nosotros, o que a lo mejor van cambiando de desarrolladores en un mismo proyecto, este tipo de situaciones que te estoy contando pasan, y realmente son un gran problema. Así que nada, dime si te ha pasado, dime si te gusta utilizar Observers, dime si prefieres eventos, dime si has tenido experiencias similares, y gracias por tu tiempo. Espero que te haya gustado, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.